Bueno, nos han dicho a nosotros de que tenemos que esperar, ¿verdad? Esperar pacíficamente, porque no somos delincuentes, nosotros somos gente del pueblo. No somos ninguno que vamos a ir a robar, que vamos a ir a saquear, como han sido infiltrados en diferentes lugares del país. Pero tenemos que creer en nosotros mismos y catrachos, salgan por favor, que las calles son de nosotros, ahí no nos pueden detener. Tenemos que ir a tomar acciones en las calles y saber que unidos vamos a hacer muchas cosas. Se prevé que hay una Navidad para el pueblo hondureño en las calles. No hay Navidad, la Navidad se arruinó. La Navidad va a ser de nosotros en las calles. En las calles vamos a comer los tamales, en los palos, en las piedras, ahí vamos a comer los tamales. En los rincones de cualquier país, ahí vamos a estar nosotros comiendo los tamales. ¿Y los comerciantes ya han apoyado ustedes? ¿Se han unido también a la causa? Comerciantes y muchos rastreros que andan en sus rastras, han cruzado sus rastras porque no quieren más estos. Ellos ya no aguantan más estar seis días sin comer, estar los comerciantes sin productos para dar abastecimiento a la gente, que están muriendo de hambre en las casas, en las colonias, sin gasolina, en las Texaco, en diferentes lugares. Tenemos que unirnos para acabar esta dictadura. ¿No ha habido represión en los últimos días acá en la manifestación? No pueden venir a reprimirnos. No pueden porque saben que estamos peleando un derecho justo. Estamos peleando algo que la Constitución nos ha dicho, de que la reelección no es válida. Es un fraude total. Claro, ahora vemos que un nuevo implemento también, es una playera. Así es, estamos aquí implementando, ¿verdad? Que no es para afuera que va este hombre. ¿Ahí a la venta o cómo le va? A la venta, tenemos a la venta, por ahí hay una gente que está vendiendo a la venta, que por ahí tienen a la gente, le está vendiendo a 100 lempiras, pero también se le va a vender a 60 lempiras si se une a la lucha. Invitaron a toda la gente que se venga, que hagan turno. ¿Cómo lo están haciendo hasta ahora? Aquí, hermano, estamos turnándonos, estamos viniendo a la lucha. Los que se pueden de Tocoa, que se vean en el día, para que estén con nosotros aquí en el día, trabajando en el día. 24-7. 24-10. Aquí 24-7, no se acaba. Esto se acaba hasta que digan, Salvador Narala, presidente.